¿Tú te has dormido en el coche? Yo es que me he quedado sopa. ¿Tú no te has fijado dónde nos ha dejado el tío este? No sé, tía, pero si íbamos tan bien, íbamos tan bien, ya íbamos a llegar. Coño, que estábamos en Cuenca y ahora parece que estamos en Italia. ¿Almansterdad? Coño, un pase de Amsterdam. Mira, se vende hace el barco. Ya hemos intentado llegar por la costa. 8.000 euros. Pues soy igual, igual. Soy resistencia cabañelera y sobrevivo entre solares llenos de mierda. Vamos a ver si ganamos la guerra para dejar de luchar dentro y fuera.